Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris tu, Iesus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Gloria, Patria, hear el Espíritu es Santo. Gloria, Patria, hear el Espíritu es Santo. Gloria, Patria, hear el Espíritu es Santo. Amén. Amén. Amén.